El viaje es difícil. Esto te protegerá. Sé valiente. El viaje es difícil. Encontré a mi familia A mi sangre Síganme, pequeñines Cuanto más sangriento, mejor Pelusa por doquier Te encontraremos más amigos Un poco de suerte Para quienes la necesitan ¡Qué susto me diste! Me vestí para la ocasión De rojo ¿Creerías que solía caber en mi mano? Veamos de qué están hechos ¡Hasta el fondo! ¿Qué te han hecho los poros? La fuerza brota Los pequeñitos ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Gracias! ¡Gracias! Agradece que nos dé su presencia. ¡Gracias! El Zafiro, la gema de nuestro patrón divino Veamos de qué están hechos No es nada personal ¡Hasta el mundo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brom ha visto muchas cosas! ¿Pero un poro volador? ¡Gracias! 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 ¡Estoy seguro! ¡Fuesso! ¡Bocita! ¡Suscríbete! 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 ¡Emprendamos la marcha! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.